¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy súper, pero súper, pero súper emocionada de tenernos aquí en un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Emily, aunque muchos me conocen como el mundo de Emily. Hace mucho yo publiqué esta foto para que me dejen todas sus preguntas. Así que como buena servidora fiel que soy, aquí les traigo su video. Un poco tarde, pero se los traigo. Quiero decir que yo quedé súper sorprendida con algunas preguntas. O sea, ¿cómo así? No me lo podía creer, pero... ¡Dios mío, señor Simon! Empecemos con la primera pregunta. Yo estoy un poco nerviosa, la verdad. Emily, ¿tienes la pregunta ahí? Sí, aquí. Hola Emily, esta es mi pregunta. ¿Yuchi y tu hermana son tus verdaderas hermanas? Muy buena pregunta, ya que todos se confunden con eso. Pues claro, ellas dos son mis verdaderas hermanas. Por eso ustedes ven en el juego que estamos las tres. Así que, es correcto. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu cantante favorito? ¿Mi cantante favorito? Bueno, tengo dos que son Bad Bunny y Eladio Carrión. Me encanta. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Bad Bunny? De Bad Bunny, la canción y también Abocero. Y de Eladio, Flores en Anónimo. Es muy buena. Flores en Anónimo. Es buena. Es el ritmo. También en TikTok apareció, entonces me gusta. Tercera pregunta, y es, ¿vendrías de visita a Cuba? Pues claro, a mí me encantaría viajar el mundo entero. Si es por mí, oiga, me puedo estar ahora mismo en París, en Cuba, en todos los países. Y París es un país. Perdón, en Francia. Me gustaría estar en la Torre Fé. Cuarta pregunta, y es, ¿con quién quisieras colaborar? La verdad, no sé, cualquier persona, yo sé que quieren colaborar conmigo, yo dispuesta a todo. Así que no tengo en específico. Aunque si tienen una idea o quieren que yo colabore con otra persona, déjenlo en los comentarios. Esta es la quinta pregunta, pero es como una pregunta con varias. La primera que dice aquí es, ¿cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 12 de septiembre, así que si me quieren dar algún regalo, yo los recibo. Mentira, no me creen. La segunda es, ¿cuántos años tienes? Ni es tan mayor, ni es tan pequeño. Así que los dejo como una divinanza. Y por último, ¿juegas a las escondidas en Roblox? Claro, no sé si es una pregunta, pero si lo es, yo siempre juego con mis hermanas, aunque puedo grabar un video y ustedes pueden jugar con nosotras. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Y es, también igual que la otra, una pregunta, pero ahora con dos. Y es, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito, ya yo lo dije, si no me equivoco, que es el morado. También agregué otro, que es el negro y el blanco. Me encanta. Es que el negro es como elegante y el blanco también. Y la otra, ¿quién te gusta? Bueno, a mí no me gusta nadie, aclaro, porque después empiezan ahí con un chisme. No, no me gusta nadie. Solo estoy enfocada en mis estudios y también en YouTube. Ok. Ya. Hacemos una pequeña pausa porque veo que le voy a mandar un saludo a Sara. ¡Saluditos! Y te mando un beso. Cuídate, Reina. Otra pregunta y es, ¿me podrías seguir? ¿De qué país sos? ¿Y de qué signo sos? Bueno, yo soy de República Dominicana y mi signo es Virgo. ¿Por qué nací en septiembre? Se me olvidó de responderte una y es, ¿cómo es tu nombre completo? Mi nombre completo... No lo voy a decir. Todavía no. Dice, nosotros también te amamos. Pregunta, ¿por qué cambiaste a Brookhaven por Berry Avenue y cuál es tu color favorito? No lo cambié, sino que vi que el juego de Berry Avenue estaba siendo un poco más famoso y vi que las personas estaban jugando más allá. Pero si ustedes se fijan, últimamente estoy volviendo a Brookhaven ya que también Brookhaven a mí me gusta. Y si ustedes quieren que yo juegue otro juego, me lo comentan aquí. ¿Y cuál es mi color favorito? Ya lo dije, que es el morado, el blanco y el negro. Octava o novena pregunta. No sé, perdí la cuenta. Dice, hola, espero me respondas. Gracias a ti me inspiré a hacer Robloxiana de YouTube. Uno, ¿qué te hizo subir videos de Roblox? Así de lindos. ¿O qué te inspiró? Antes de responderte, me siento muy emocionada y sorprendida ya que inspiré a otra persona a que suba videos de Roblox. O sea, muchas felicidades, te voy a seguir y te voy a apoyar en todos los videos. Si quieres colaborar conmigo, te dejo mi user aquí para que me mande solicitud y grabemos. Yo me inspiré gracias a Lina, no sé si ustedes las conocen, pero ella es una Robloxiana, si se dice así, no sé, corrierme, que es muy famosa. Yo vi todos sus videos, se lo pueden preguntar a mi hermana Nachilli, yo antes era una fan, linita o lina fans, no sé si se dice así. Gracias a ella yo me inspiré, describí Roblox, mi hermana Nachilli me enseñó cómo jugar y como yo vi más creadores de contenido que subían contenido de Roblox, yo también me inspiré y quise subir videos. Gracias, reina, por decirme que mis videos son lindos. ¿Quién es tu youtuber favorito? Algún día me gustaría hacer un video contigo. Estoy de acuerdo para subir un video contigo. Bueno, mi youtuber favorito no tengo. Mis hermanas, mis hermanas son mis youtubers favoritas, pero no tengo más. Faltan dos y es ¿Cuál es tu color favorito? Bueno, ya yo lo acabo de decir en unos comentarios anteriores. Y es el morado, el blanco y el negro. Y por último, hiciste cuatro preguntas hoy. ¿Cuál es tu deporte favorito? Yo no juego deportes, pero sí me encanta ver el fútbol y el básquetbol. ¿A ustedes cuál les gusta? Déjenme los comentarios también. Chicos, ya estamos llegando al final de este video. No lo puedo creer, me estaba gustando así responder todas sus dudas. Si ustedes quieren, puedo subir una segunda parte, así que pueden dejar todas sus preguntas también. La última pregunta es, son varias, son cinco. Y es de Lili. La primera es, ¿Cuál es tu animal más favorito? ¿Cuál es mi animal favorito? El perro y también el rato. La segunda pregunta también es, ¿Cuál es tu número favorito? Bueno, mi número favorito, no sé cuál es tu pregunta, pero... El ocho, el cuatro, el uno y el once. Son varios, no sé. La tercera. ¿Cuál es tu pesadilla más miedosa? Eh, no he tirado. ¡Ah, sí! Fue que, como yo me quería despertar, pero no me pude despertar. Y yo sentía que la cama como se volteaba. Entonces, cuando yo me desperté, yo me quedé sorprendida, obviamente, porque no podía creer el sueño. Entonces, pues, me volví a acostar y soñé que tuve un accidente. Y yo sentí la caída de verdad. Y era que yo me caí de la cama cuando yo me desperté. Me caí. Mi mamá me levantó y que... Emelie, ¿Tú te estás cayendo de la cama? Fue por eso que sentí la caída. La cuarta pregunta, ¿Puedes ser tu amiga? Claro que sí. Me puedes dejar tu user en los comentarios y te agrego. Y por último, ¿Tienes otro nombre en Roblox? No, yo me llamo a sí mismo, como mi usuario dice, emelie1emrj. Un nombre extraño. Chicos, hasta aquí es el video de hoy. No se olviden de suscribirse y darle like si a ustedes les gustó este video. Les mando un beso. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!